Muy bien, teniendo en cuenta entonces estos elementos anticipatorios a la construcción del examen, entonces vamos a considerar ya ponerle un título al examen, puede llevar una descripción, muy importante obviamente el nombre del estudiante y vamos a ponerle aquí cuidado a un asunto, si lo vemos bien la pregunta por el nombre y lo mismo que por el correo están acompañados por un asterisco de color rojo, eso implica que esas preguntas tienen que ser respondidas por los estudiantes, si el estudiante no lo hace a la hora de querer enviar el formulario el sistema pues le sacará una alerta diciéndole que necesita responder preguntas obligatorias o si no, no dejará enviar el formulario, como hacemos esto, pues aquí en los punticos de la edición, en la parte inferior donde dice obligatorio aparece un botón, cada vez que nosotros le autoricemos el botón que nos cambia de color significa que esa pregunta que estamos haciendo pues quedará como obligatoria para el estudiante de querer enviar pues el formulario, entonces tenemos el nombre, lo ideal es que preguntemos por el nombre completo, el correo electrónico si así ustedes lo quieren y vamos a mirar un elemento que se los decía ahorita muy importante y es reconocer que el sistema nos puede ayudar a calificar el asunto, por ejemplo, cuando nosotros hacemos preguntas por lo que corresponde a la forma de un enunciado y cuatro o cinco opciones de respuesta ya ustedes lo determinan pues entonces el formulario siempre nos va a aparecer con tres opciones pero una de ellas viene la respuesta correcta, la idea es que en las opciones según este ejemplo 1, 3 y 4 pues ahí pongamos las respuestas incorrectas y la respuesta correcta pues iría en el campo de respuesta correcta, de forma que nosotros podamos evaluar cada vez más y cada vez que lo requiramos pues la correspondencia de lo que el estudiante debería responder, de forma que cuando el estudiante lo responda y apenas se finalice el cuestionario el estudiante podrá ver cuáles respuestas fueron correctas y cuáles fueron incorrectas. Otra cosa aquí muy importante para determinar es las puntuaciones, vamos a tener en cuenta que según el número de preguntas entonces nosotros vamos a poder puntuar preguntar nuestras preguntas, yo puedo preguntar, tener un número de preguntas de cinco entonces se supone que si a todas les voy a dar el mismo peso porcentual entonces un punto por pregunta, pero si son diez entonces ya tenemos que estar hablando de dos puntos según la escala valorativa, ¿cierto? entonces miremos el número de preguntas para poder saber qué puntuación le vamos a dar a cada una de ellas en muchas ocasiones recordemos que como docentes a veces buscamos darle un peso superior a unas preguntas por sobre otras, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta ya que el sistema mismo irá llevando la sumatoria de las respuestas. En fin, ustedes buscarán la forma cada vez que necesiten establecer un modelo o un sistema de preguntas pues ya ustedes saben que lo pueden escoger. Lo importante es que cuando ustedes terminen el examen entonces, de elaborarlo, entonces podamos como tal enviarlo. Cuando nosotros lo vamos a enviar a los estudiantes tenemos dos maneras. La manera número uno es que le incorporemos los correos electrónicos a donde lo vamos a enviar lo que puede hacerse para nosotros bastante engorroso. O la opción número dos es que le vamos a dar aquí donde están estos dos paréntesis y él nos va a dar el enlace. A veces el enlace es muy largo entonces le damos la opción acortar y él no lo acorta. Le damos copiar y ese enlace es el que le vamos a compartir a nuestros estudiantes por el correo electrónico o por la plataforma donde nos estemos comunicando. Ya cada uno buscará la forma de establecer las fechas, los tiempos para que el estudiante dé respuesta a este formato. ¡Gracias!